Gracias a todas y a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa que sin duda es en la que vamos a hablar de presupuestos y donde anunciaremos el sentido del voto que vamos a defender en el pleno del próximo jueves. Miren, para este grupo municipal los presupuestos son un proyecto político, un proyecto político que tiene que ver con el día a día de la ciudadanía, de las familias, de nuestras gentes, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, que son la columna vertebral del modelo de sociedad que queremos construir y el tipo de ciudad en la que queremos vivir. En estos casi cuatro años de legislatura, este grupo municipal ha sido capaz de trabajar codo con codo con el equipo de gobierno para llevar a cabo propuestas que mejoren la vida de la gente. Hemos sido capaces de aumentar de forma histórica el presupuesto en materia cultural, entendiendo la cultura como un elemento de desarrollo local y generador de empleo en nuestra ciudad. Hemos sido capaces de inaugurar la Casa de la Ciudad, espacio demandadísimo en numerosas ocasiones por los colectivos de Ciudad Real. Hemos sido capaces de aumentar el presupuesto del Consejo Local de la Mujer para poder permitir a los colectivos de mujeres realizar actividades formativas, divulgativas, de sensibilización. Hemos sido capaces de acercar la cultura a los barrios, a las personas más vulnerables, a las familias y a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad. Hemos aprobado presupuestos con perspectiva de género. Hemos aprobado propuestas innovadoras y pioneras en esta ciudad. Recuerden la parada libre de autobuses en las ferias y en las fiestas. Recuerden los locales libres de violencia de género y aquel plan de trabajo garantizado. Hemos sido capaces por primera vez en la historia de esta ciudad de poner en valor el trabajo que realizan los sindicatos en el diseño de políticas de empleo y formación, contando con su inestimable participación a la hora de desarrollarlas. Hemos apoyado permanentemente al tejido empresarial de esta ciudad. Hemos mejorado las condiciones laborales de los empleados y empleadas municipales, mejorando sus instalaciones. Recuerden los vestuarios del cementerio y las naves de limpieza, donde durante años han estado sufriendo condiciones lamentables. Todo ello patrocinado por los más de 20 años de gobierno de la derecha más radical y más rancia de esta ciudad. Hemos posibilitado la mejora de la maquinaria con la que realizaban el trabajo los empleados y las empleadas. Hemos hecho posible que se duplique la partida de acción social, fundamentalmente destinada a la ayuda directa de las familias más golpeadas por la crisis. Hemos garantizado el agua y la luz a todas aquellas familias que más lo necesitaban. Hemos apoyado la subida en la partida de cooperación internacional, que aún lejos del 0,7% que reivindican las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, pero apoyando un aumento progresivo en casi cuatro años de legislatura. Hemos reducido considerablemente a las rentas más bajas el acceso a las instalaciones municipales y al uso del transporte público. En definitiva, cuatro años de propuestas para que la gente viva mejor y para poner el bienestar de nuestras vecinas y nuestros vecinos en el centro de las decisiones de nuestro ayuntamiento. Sin embargo, no hemos sido capaces de convencer al equipo de gobierno del Partido Socialista y el equipo de gobierno no ha sabido recoger nuestro sentir en dos materias que entendemos fundamentales para construir una ciudad hecha para las personas. La movilidad no se ha asumido la peatonalización de muchas zonas de la ciudad y fundamentalmente del centro neurálgico, lo que no ha posibilitado una reducción en las plazas de la zona azul. Tampoco hemos sabido convencer al equipo de gobierno para que Ciudad Real sea una ciudad sostenible, paseable, una ciudad para las personas. Y les aseguro que han sido innumerables las propuestas hechas en esta materia, sin resultado alguno en más de tres años de legislatura. Y la participación ciudadana, que es otra de nuestras señas de identidad y otra de las áreas en las que no hemos sido capaces de convencer. Las asambleas que realiza el equipo de gobierno, con la alcaldesa a la cabeza, no son más que una mera rendición de cuentas y una propaganda partidista en la que los vecinos y vecinas no deciden dónde quieren invertir sus impuestos. También tenemos que señalar que el reglamento de participación ciudadana, uno de los elementos fundamentales para construir una ciudad de todas y por todas y para todas, y que el equipo de gobierno se comprometió a confeccionar en esta legislatura y que sigue durmiendo en el sueño de los justos. En reiteradas ocasiones hemos hecho llegar propuestas para poder abordar esta cuestión. Y el reglamento sigue siendo el mismo que cuando gobernaba el Partido Popular y de participativo tiene el título. Por tanto, anunciamos que ni hemos presentado ni vamos a presentar enmiendas al proyecto de presupuestos que ha presentado el Partido Socialista. Y no las presentamos porque ya las hemos presentado y porque han sido reiteradas las ocasiones en las que les hemos hecho llegar cuáles son nuestras propuestas en estas dos materias tan importantes para poder desarrollar nuestro programa y el Partido Socialista ha hecho oídos sordos. Nuestro voto, por tanto, a los presupuestos y al proyecto de presupuestos que va a presentar el Partido Socialista va a ser en contra. Va a ser que no. Y esto no es una estrategia, ni electoral ni preelectoral. Esto significa defender nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Ciudad Real. Como todas sabéis, estamos a tres meses de conseguir una mayoría que dé fuerza al proyecto transformador, que ganemos defiende y ser capaces de convencer para que estas cuestiones puedan desarrollarse en su totalidad. Es posible también que nos vayamos a un escenario de prórroga de presupuestos. Ahora bien, que nadie engañe a nadie. Tenemos los presupuestos más sociales desde hace más de 20 años en esta ciudad. Nada se va a paralizar. El compromiso de ganemos con las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento está garantizado. Será el equipo de gobierno, el equipo del Partido Socialista, el que tendrá que cumplir con el compromiso de sacarlo adelante y no poner como excusas como que no se aprueben los presupuestos porque hay mecanismos suficientes para sacarla adelante y ganemos. Siempre los apoyará. Y lo mismo con las inversiones previstas. Nada, insisto, nada en esta ciudad se va a paralizar. Ahora toca negociar uno a uno y una a una. Gracias y cualquier duda o aclaración al respecto, estoy a su disposición. ¿No le tenéis pensado reunirnos con el equipo de gobierno de aquí a los votos para una nueva reunión y aprobarlo? Pues ayer estuvimos reunidos con el equipo de gobierno y le hicimos llegar nuestro sentir. Y hasta aquí puedo leer. Nuestro sentir es este. Yo creo que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Y ahora le toca al equipo de gobierno decir y manifestar lo que ellos quieran manifestar y lo que consideren. La estrategia electoral, aunque no suena a estrategia electoral, a la ciudadanía de Eva sonar esto como estrategia electoral. No se podría entender que en los tres últimos años sí lo han aprobado. La empresa dice que hay compromiso en el tema de las feas de comunicaciones. Algunas están por llegar. La alcaldesa no hace nada más que reiterar que esos compromisos se han cumplido o se van a cumplir. ¿Eso no les satisface? Evidentemente no. No es una estrategia electoral. Nosotros estamos aquí para llevar a cabo y ejecutar nuestras propuestas y el acuerdo de investidura. Entendemos y entendíamos y seguimos entendiendo que llegar a un ayuntamiento que ha sido gobernado durante más de 20 años por una derecha hegemónica en esta provincia y por una de las derechas más radicales no era fácil. El proyecto político que tenía el Partido Popular durante tantos años no tiene nada que ver con el proyecto político que el Partido Socialista y Ganemos llegamos a acordar y evidentemente durante estos tres años hemos entendido las dificultades que pueden llegar a tener y que han podido llegar a tener desde el equipo de gobierno para poner esto en marcha. Bien, eso no quita que llegadas a este punto creo que la paciencia ha sido infinita. Creo que hemos sido respetuosas y respetuosos con el equipo de gobierno en numerosas ocasiones y desde nuestro punto de vista en dos áreas tan importantes como estas que no es una cuestión presupuestaria. Es una cuestión de modelo, es una cuestión ideológica, es una cuestión de entender la ciudad y la vida de la gente de una determinada manera. Y esa es la diferencia entre el proyecto del Partido Socialista, del equipo de gobierno y el proyecto de Ganemos Ciudad Real. ¿Y qué pasos se deben quedar desde el equipo de gobierno para que ganemos apoyo y los presupuestos? Estamos a tres meses. Los pasos se tenían que haber ido dando en la buena dirección. En la dirección de entender un modelo de ciudad sostenible, de entender un modelo de ciudad participativo, de entender un modelo de ciudad donde la construyamos entre todos y entre todas. Y eso no se ha dado. Y nuestra paciencia, insisto, creo que ha sido suficiente. Nuestro buen hacer, nuestro compromiso con los vecinos y las vecinas. Y estamos a tres meses de mayo del 2019 y las peatonalizaciones llegarán. Los presupuestos participativos, yo no he escuchado hablar de eso. Por tanto, hemos llegado a este punto y a este momento y nuestro voto va a ser en contra. Eso significa que lo que queda de legislatura no lo vais a aprobar. Los presupuestos, entiendo, ¿no? ¿Cómo que no vamos a aprobar los presupuestos? Si se convoca dentro de un mes otra vez otro pleno de presupuestos. Eso será una cuestión que tengamos que llegar a un acuerdo si es que tenemos que llegar al acuerdo. Yo hablo a día de hoy, a 19 de febrero. Aparte de dos días para el pleno, ¿cerráis totalmente la puerta a cualquier negociación o dejéis un poquito abierta la puerta a que hoy, mañana, incluso un poco antes del pleno, se pueda negociar? Eso será el equipo de gobierno. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestra propuesta, nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestra decisión en base a lo que ha presentado el equipo de gobierno y será el equipo de gobierno el que tenga que llamar a nuestra puerta, que, por cierto, no ha llamado desde que presentó el proyecto de presupuestos. Hemos llamado nosotros y nosotras a la puerta del equipo de gobierno. ¿Cuáles son las líneas ropas que ponéis? ¿Has hablado de movilidad? Yo creo que está claro. Es decir, el área de movilidad y el área de participación ciudadana. Esas son nuestras líneas rojas. Nuestras líneas rojas son el compromiso que tenemos con los ciudadanos y con las ciudadanas. Nuestro acuerdo de investidura, nuestra responsabilidad, no es una estrategia. Nuestra línea roja es el compromiso que tenemos. Y el compromiso que teníamos con los vecinos y vecinas en materia de movilidad era crear una ciudad completamente diferente a la que teníamos. Y el proyecto que teníamos en materia de participación ciudadana era un proyecto completamente distinto al que teníamos anteriormente. ¿Por qué tenemos apoyo al equipo de gobierno en la aplicación de la carrera profesional? En el Ayuntamiento has hablado, he querido entender que el equipo de gobierno, animabas al equipo de gobierno a tomar algunas decisiones. ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían esas decisiones? Yo creo que hay fórmulas que todo el mundo conoce, que puede perfectamente el equipo de gobierno poner encima de la mesa y ganemos siempre, siempre apoyará las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras de este ayuntamiento. Fue el equipo de gobierno el que dio 150.000 euros a los grupos municipales para que presentaran enmiendas. Ningún grupo municipal ha presentado una enmienda en ese sentido. El equipo de gobierno es el que debe decidir si le da ese dinero a los grupos municipales para que ejecuten otras enmiendas que no tengan que ver con las necesidades y con las demandas, en este caso de los sindicatos, para todos los empleados municipales, o si negociará, en este caso con nuestro grupo municipal, el tema de la carrera profesional, entre otras reivindicaciones de los sindicatos. Nosotras estaremos siempre, siempre al lado de las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras. Siempre. Eso está garantizado desde Ganemos Ciudad Real. ¿Qué propones? ¿Qué propones? ¿Que con un presupuesto prorrogado haya modificaciones de los reivindicatos? ¿Que haya ciertas modificaciones para garantizar los acuerdos con los sindicatos? Es una posibilidad. Que por cierto, se ha venido haciendo durante estos tres años de legislatura. Y nadie nos hemos rasgado las vestiduras. Lo único que nos debería hacer son las inversiones, que hay previstas. Yo creo que se ha venido con un capítulo de modificaciones de crédito, con un proyecto prorrogado. ¿Cómo lo veis? Lo digo, pero todavía quedan partidas para ejecutar el presupuesto de 2018, en el SIC, que con esos 25.000 euros que acaban de ejecutar, detectan alicaciones, que se incluyen a la misma huestra, con los 100.000 euros, de la propia empresa. ¿Da para hacer algún cambio? ¿Cómo diría? Que no lo proponga el equipo de gobierno. Que proponga esos cambios, de verdad, el equipo de gobierno. Bueno, y aquí estaremos. Estudiaremos la propuesta y en base a eso, si entra dentro del compromiso que nosotros tenemos con los vecinos y las vecinas de esta ciudad, estaremos ahí, como siempre hemos estado. Con vuestro pensamiento, además, no queda ninguna otra posibilidad para apoyar. No te he escuchado, Hilario. No hay ninguna posibilidad para apoyar los presupuestos. O sea, te digo, porque con un voto en contra vuestro, si tuvieran esencial, había posibilidades, pero con un voto en contra. Bueno, hay otro grupo que también puede cambiar su sentido del voto y que también le daría los presupuestos al Partido Socialista. Ellos sabrán con quién se sientan y con quién quieren pactar y qué tipo de ciudad quieren hacer, evidentemente. El no presentar enmiendas, ¿a qué obedece? Pues el no presentar enmiendas obedece básicamente a que las hemos presentado durante los tres años anteriores. Y esa fórmula no funciona. Le hemos dicho al Partido Socialista en numerosas ocasiones, a través de las enmiendas presupuestarias, a través de reuniones, a través de mociones, a través de negociación, se lo hemos dicho en numerosas ocasiones y en infinidad de sitios y de diferentes maneras. Y no hemos llegado a un buen acuerdo. No se han cumplido. Por tanto, entendemos que esa fórmula no funciona. Y nuestras enmiendas presupuestarias iban a ir en el mismo sentido. Por tanto, repetir una vez más las mismas enmiendas que hemos venido presentando en los años anteriores, pues entendemos que este grupo municipal ha tenido paciencia suficiente. ¿Se entiende de la reunión que me tuvisteis ayer con el equipo de gobierno que vuestro sentir no fue muy bien recibido, porque no cambiáis vuestro sentido en el voto? Bueno, no sé si fue bien recibido o no, pero le expusimos, tal y como os he expuesto de manera más resumida, al equipo de gobierno ayer, cuál era evidentemente nuestro sentir y nuestro voto ante los presupuestos. Y el equipo de gobierno simplemente dijo que, bueno, que bien, que vale, pues ya está. Nada más. ¿Sobre el tránsito de la confluencia? No sé si se ha dado el paso. Bien, seguimos trabajando. Seguimos trabajando en dos escenarios, que básicamente son la configuración de la candidatura final, que como sabéis, las organizaciones de izquierdas de esta ciudad, Ganemos, Podemos, Izquierda Unida y EQUO, tenemos que confluir en una candidatura final y cada uno tiene ya sus cabezas de lista elegidos y elegidas y estamos trabajando en un escenario que llegue a una candidatura, como digo, final. Y en otro escenario, que es la elaboración de un programa común. Hemos tenido en torno a cuatro o cinco reuniones entre los dos escenarios y seguimos trabajando. Estamos en una buena dirección, estamos intentando llegar a acuerdos. En unas cuestiones son acuerdos más sencillos, puesto que los programas básicamente en el esqueleto suelen coincidir en las cuestiones más importantes. Y en otro escenario, que es el tema de la configuración de la candidatura, que es algo más espinoso, pero que evidentemente tampoco está planteando un problema real. Es decir, que seguimos trabajando en ello y yo creo que en breve conoceréis cuál es nuestra alternativa. Nuestra alternativa, pero lo más importante para nosotros y para nosotros es el programa electoral. ¿Y en cuanto a analistas, se va a hacer todo el consenso o lo vais a hacer en algún tipo de... Pues en principio vamos a hacerla por consenso. Esa es la estrategia que hemos pactado y esa es la estrategia que vamos a llevar a cabo. ¿Y os habéis marcado una fecha para tener ya esa candidatura completamente elaborada? Fecha no tenemos. No nos vamos a ir a principios del mes de mayo, evidentemente. Tenemos que darnos prisa. Será más pronto que tarde, pero no nos hemos marcado una fecha concreta. ¿Nada más? Muchísimas gracias y que tengáis un buen día.